Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Sey Awakening Cuts y a un video de PvP anti-combo. Hoy nos pusimos el propósito de jugar Suikyo, obviamente porque estamos estrenando en La Renacida, también otras cosas que ayudan contra combos como Thanatos, Alone, sorprendentemente, El Toro... Anyway, el resumen es que... pues no, no les quiero dar resumen, tienen que ver los videos, pero se vienen 5 peleas en unos 12 minutos. Yo lo usé un buen poco, Azmita, cuando salió. ¡Oh, Lord! Es un... ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Brillo. Ok, es un brillo. Empezamos con brillo. Pero no está renacido este Suikyo. Es un Suikyo no renacido, entonces es un brillo clásico. Right? Exclamación Sapuri y Eris. Exclamación Sapura, Sapuri y Eris. Uy, ¿cómo así? ¿Por qué? No entendí, Necro. Buenas, buenas, pollo. ¿Quiere que alguien haya más meñito? Le voy a tener que dar una RC rotísima. Ok, ya se murió Eris. Aquí vamos a proteger a... Vamos a esconder a Thanatos. Y vamos a proteger a Serafina. Y maten a Suikyo. ¡Ay, no! Suikyo, Shura no lo deja revivir, wey. Se me olvidó. Wey, que Shura no deja revivir a Suikyo. Wey, 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 guys. We may have a problem here. Maybe tengamos un problema. Oh, el toro casi se muere con la explosión. Eso, eso, que se muera por reflejo. Ah, pensé que se muriera por reflejo y se exorcizaba a Sheeran. No tiene Taho, no. No tiene Taho. A ver. Y... ¿Qué hacemos acá? Ah, Bofa Tarantus, vale, huevo todo. Tenemos tres de energía y otros dos de Doko. Uh, exorcismo a Suikyo. Se queda dormido. ¡Uy! Y Serafina congela dos unidades. Ahora, aquí vamos... Si Suikyo se muere y le dan el turno, vamos a poder observar el efecto que mencionamos en el análisis, ¿no? Que es el... Perdió el turno, ¿vieron? Perdió el turno. Entonces, eso es una tragedia total. Porque pierde el turno y se muere de la impresión. Hay que matar a este Suikyo. ¡Uy! Shion no nos falló. ¡Uy! Debería limpiarse el control. ¡Yup! Si el punto era que pudiera salvar una partida, tenía que limpiarse el control. Total y absolutamente. Pero bueno, nos llevamos... ¡Un brillo más derrotado! ¡Let's go! Defteros... Combo con Shura... Zapuri. Ok. Ahora, algo que conviene jugar con Suikyo es Cain. Pero, desafortunadamente... Pues aquí no lo baneamos, ¿no? Y el enemigo no lo usó. Aquí Suikyo se va a morir condenado. Creo. Chucuchuchun. Ok. Ahí se le activa el... El espejo. Cambia a Leo. Parálisis y consumo. Aumentado. Tres turnos. Ahora la Mu. Ok. Para eso hubiera empezado con Leo y reducía el costo de energía. Y ahora, tenemos chance aquí de esconder. Vamos a esconder a Lone. Vamos a potenciar a... No, y que en caso de que pueda hacer algo... No podemos hacer cositas interesantes acá. Entonces, vamos a hacerle un... ¡Ah, wait! No puedo hacer... Wait, Dani. ¿Cómo es? Ok. Me cuesta uno de energía hacer esto. A Suikyo le costaría cuatro pegar. Fuerte. Tengo... Justo cuatro tengo en este momento. Y tengo pérdida de vida. Ojo que estoy muy antojado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no me...? Ah, sí, sí puedo. Sí puedo. Alon se transforma solo para la foto. Estamos jugando equipos random para ver qué tanto podemos ganar sin tener así combos súper específicos. Oh, my God. Pandora, bro. Hablando de combos. Hablando de combos, parces. Ah, se me bloqueó el botón del trabajo. A ver, tenemos el chance acá de proteger algo. ¿Vos borré a quién? Con el maní. Borré a Suikyo. ¿Vos borré a Suikyo? Suikyo, obviamente, la borrea le pega a Pisces, lo cual causa un contraataque. ¿Vos borré? Ups. ¿Y acá...? Si, no era Pisis, ¿no? ¿Esta cosa tendrá dientes? No Deberíamos poder eliminarlo Ya casi quedamos escondidos Siempre se me olvida Ok, perfecto Pisis se fue Doko se fue Saga se fue Chacha se fue y yo me fui ¿Por qué yo me fui? Sabrá Mandrake Porque yo me fui Aquí le sigo tirando La Papá Papá ¿Ustedes sabían esa historia? ¿En serio? Cristo Pregúntale a Mana Bueno, nunca La próxima vez Maybe que esté acá Lo Le puede preguntar a él Otro combo más Oh my god Pero acá no tenemos Tan anti combo No tenemos toro Shura me puede ejecutar A mi pobre Suikyo Aló Me puede ejecutar A mi pobre Suikyo Oh god Si, yo lo he contado En algún stream antes O él lo contó En algún stream Pero sé que Cuando nos hemos juntado Él lo ha contado Un par de veces Misericordia alone Ok Mami Ese ataque de Shion Por Ay Ay, a Yoros Le dio el doble turno A Yoros Le dio el doble turno Oh no Qué tragedia Oh no This is the Tragediation Very much A ver Tanato se cura Con robo de vida Oh no Feels bad Saki Saki Mejor unidad del juego Mejor unidad del juego Manzana por acá Hey, 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 hey Stop it Kamehameha por acá Le rompió el escudo A esta cosa Ok Ahora Vamos a hacer Esto Y vamos a pegarle Un print Para acá Atraso A Saga No se mueren Eh, alone Queda escondido Yo no se si esconder A Tanato Si Yo voy a esconder A Tanato Ya Escondemos A Tanato Misopetámenos A Shura Misopetámenos A Saga Bueno A Atena Misopetámenos No le importa Mucho que digamos El de allá Estoy totalmente De acuerdo Uh, Tanato No explotó ahí Aquí viene Planeta No tiene Tajo Se le va Una explosión De Tanato Se le mete Un planeta También Otro planeta Como para que Para que tenga Para llevar Suikyo tiene turno Metemos un Kamehameha Y G To the G Miren que locas Las velocidades De los equipos Que tenemos Otra vez Combo Los equipos Que tenemos Configurados Que Miren donde Queda Lune Acá la vaca Hubiera servido Un buen Poco Yap Vaca Hubiera servido Un buen Buen Poco Acá Aquí Deberíamos Deberíamos marcar A Saga No le cayó Planeta O que onda Ahí lo marcamos Comete toda Y tiene Tajo Entonces Suikyo Acá Tajo ¿Se que? ¿Se que? ¿Se te hagan y Swald Llega ¿Se te hagan? ¡No! ¿A mí se me activó mi mierda de la resu? Yo creo que no, ¿no? No, no se me alcanzó a activar ¡Ojo! ¡Ojo! En su función anticombo Anticombea Y listo amigos, eso es todo por hoy Hoy fue un muy mal día para jugar combos en Cods Definitivamente la renacida de Suikyo hace lo que se supone que tiene que hacer en los casos en que lo matan ¿Cierto? El man queda ahí vivo, si hay energía va a reventar todo y te va a salvar la partida Nos fue extremadamente bien en contra de todo tipo de combos Brillos, Pandora, Shura, Sapuri, mejor dicho Hoy destruimos, llegamos al legendario, no lo alcancé a mostrar ahí, no sé si era un cuenta nuevo, ni siquiera mostré la parte de escoger los equipos, ni los vans, ni nada Hoy fue un video de afán, anticombo, espero que lo hayan disfrutado y si son miembros del canal nos vemos dentro de un rato para nuestra primera sesión de juguitos y preguntas Un AMA, que es un Ask Me Anything o Pregúntame lo que quieras, sería la traducción Vamos a estar aquí en vivo un par de horitas tomándonos unas bebidas refrescantes, hablando un charlando, un rato ahí con miembros, todos los que quieran llegar Si nunca han averiguado lo de las membresías, chequense ahí abajo que puede sorprenderles lo poco costosas que son Yo me voy, nos vemos en un rato, si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejar su like, suscribirse, prender la campanita y nos vemos por ahí Bye ¡Gracias!